Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video vamos a seguir con la serie de asesinos en serie. En esta ocasión vamos a hablar de Robert Black. Robert Black fue un asesino en serie escocés, condenado a cadena perpetua por secuestro y asesinato de cuatro niñas de edad entre 5 años y los 11, entre 1981 y 1986 en el Reino Unido. Los cargos fueron de agresión sexual a una de las menores y rapto y violación de las otras tres, concluyendo con el asesinato de estas. También fue condenado por el intento de secuestro de otras dos. La policía investigó otros posibles casos. Se cree que oscilaba entre 40 casos, de los cuales hay 12 posibles asesinatos. Black nació en Grand Mount, Stirling Shire. Su madre, Jessie Hunter Black, se negó a ponerle el nombre del padre en el acta de nacimiento, luego decidió darlo en adopción. Robert Black nunca conoció a sus padres. Fue adoptado por una familia, Jack y Margaret Tulip. Black no encajaba en la escuela. Era apodado el maloliente Robbie Tulip por sus compañeros de clase, quienes notaron que prefería andar con niños de uno a dos años menores que él, en lugar de aquellos de su misma edad. Vivió con los Tulip 11 años, durante los cuales fue maltratado físicamente por ambos padres. Cuando ambos padres murieron, su padre a los 5 años y su madre a los 11 años sería enviado a un hogar para niños en Falkirk. Mientras vivía con los Tulip, Robert Black tuvo un autodescubrimiento sexual a una edad temprana. Más tarde, a la edad de 8 años, dijo que a menudo introdució objetos en su mano. Esta fue una práctica que repetiría en su adultez. El primer intento de Black de raptar fue a los 12, junto con otros dos chicos. Ellos atacaron a una chica en un campo, pero se encontraron incapaces de completar el acto de la penetración. Las autoridades fueron notificadas y Black fue trasladado a Red House situado en Musbrung. Una vez allí, un miembro del personal abusó sexualmente de él. A los 15, Black dejó Red House y encontró trabajo para repartidor en Greenock, cerca de Glassglow. Más tarde, admitiría que durante esos encargos él abusaría entre 30 y 40 chicas. Ninguno de estos incidentes parecen haber sido oficialmente reportados hasta su primera condena a la edad de 17 años, cuando él llevó a una niña de 7 a un edificio vacío. La estranguló hasta que perdió la conciencia y luego se masturbó sobre su cuerpo inconsciente. Black fue arrestado y condenado por deseo y actividad sexual exacerbados, solo recibiendo una amonestación. Luego de esto, Black fue trasladado a Greenmount. En Greenmount consiguió trabajo en una compañía de suministros de construcción. También consiguió novia, Pamela Hawkson, y le propuso matrimonio. Black quedó devastado cuando ella terminó la relación varios meses después. En 1966, Black abusó de la nieta de 9 años de edad de los propietarios. La niña, con el tiempo, les dijo a sus padres. Ellos no tomaron ninguna acción legal, pero Black fue ordenado a dejar la casa. Al mismo tiempo, Black regresó a King Lundchenleben, donde fue criado. Tomó un cuarto con una pareja que tenía una hija de 7 años de edad. Igual que antes, Black abusó de ella. Esta vez, cuando la violación fue revelada, la policía fue notificada. Black fue sentenciado a un año en el reformatorio juvenil Polmont de Brinkstones. Tras su liberación, Black dejó Escocia y viajó a Londres, donde encontró trabajo para ayudante en una piscina. No pasó mucho tiempo hasta que una niña pequeña informó que Black la había tocado. Y aunque no se presentaron cargos oficiales, Black perdió su trabajo. Mientras Black vivió en Londres, perdió mucho tiempo jugando a los dardos en los bares. Se convirtió racionalmente en un buen jugador y en una cara familiar en el circuito amateur de los dardos. El campeón mundial de dardos, Eric Bristov, conoció a Black vagamente durante ese tiempo, recordándolo como un solitario, que no parecía tener novia. En 1976, comenzó a trabajar como conductor de una furgoneta. Aquí fue donde obtuvo un exhaustivo conocimiento sobre algunas de las calles de Londres. El 12 de agosto de 1981, Jennifer Cardi, de 9 años de edad, mientras andaba en bicicleta en Balderie, condado de Antrim, en Irlanda del Norte, con la intención de encontrarse con un amigo, desapareció. Su bicicleta estaba cerca de su casa. Su cuerpo fue encontrado seis días después de la presa de Maiken, cerca de Hillsborough, condado de Down. Había sido asaltada sexualmente. Black, que estuvo trabajando en el área, fue declarado culpable por el secuestro, violación y asesinato de la niña en la corte de Harman, Crown, el 27 de octubre de 2011. El 8 de diciembre de 2011, fue condenado a 25 años por el asesinato. El juez dijo que debería tener por lo menos 89 antes de que fuese considerado para su liberación. El 30 de julio de 1982, Susan McEwell, de 11 años de edad, de Coring Home Twin, del lado inglés de la frontera entre Inglaterra y Escocia, dejó su casa para ir a jugar tenis al otro lado de la frontera. Varios testigos locales recuerdan haberla visto hasta que cruzó el puente sobre el río Twin. Luego, no hubo ningún avistamiento de la niña. En algún momento entre el río y Coldstream, Susan fue secuestrada por Black. Él la violó, la mató y arrojó su cuerpo a unas 250 millas, a unos 400 kilómetros aproximadamente. De distancia, en el lado de la A-518, en Luxley, cerca de Utoxford, Stansfordshire, Inglaterra. En la tarde del 8 de julio de 1983, Carl Hough, de 5 años de edad, procedente de Portobello, un suburbio de Hindenburg, salió a jugar cerca de su casa por unos minutos. Nunca regresó. Algunos testigos informan ver un hombre de aspecto desaliñado, quienes creyeron que era Black, mirando a una niña joven, que se cree que era Caroline, en el parque de juegos cerca de su casa, de la mano con ella en las inmediaciones. Su cuerpo fue encontrado 10 días después en una zanja de Lace Stanshire, alrededor de 300 millas, de su casa. La causa de su muerte no fue posible determinarla debido al estado de descomposición de su cuerpo, pero la ausencia de ropa sugirió un motivo sexual. Tres años después, el 26 de marzo de 1986, una niña de 11 años, Sarah Harper, desapareció de Morley, Leeds, después de salir de su casa para ir a la tienda de la esquina para comprar pan. El empleado recordó ver entrar en la tienda a Sarah, pero nunca regresó a su casa. El último avistamiento de Sarah fue caminado hacia el callejón, que usaba como atajo. Black la secuestró, violó y asesinó. Su cuerpo fue encontrado en el río Trent, cerca de Nottingham, un mes después. Los cuerpos de Maxwell, Hawk y Harper fueron encontrados cada uno en un radio aproximado de 26 millas de Lace Stanshire, en la ciudad de Hachby de la Sonshire, y la policía ya creía que esas tres muertes estaban relacionadas. Los detectives también pensaron esto, porque los cuerpos habían sido abandonados en distancias lejanas de donde habían sido secuestradas. El asesino viajó como parte de su trabajo y era posible que fuera camionero. La policía se enfrentó a una gran presión para resolver los crímenes, ya que algunos periódicos compararon los homicidios con los asesinatos hechos por los Morse Mutters, fue una de las primeras consultas utilizadas en el sistema informativo Holmes extensamente. Siguiendo las recomendaciones de las secuelas del destripador de George Shire, Black fue considerado como sospechoso por la policía por el asesinato o desaparición de otras niñas, incluyendo la desaparición en abril de April 5 en 1969 y la desaparición de Janet Tate en agosto de 1978. Black fue interrogado sobre estos casos, entre otros, pero Clown Punctuary Service dijo en 2008 que no hubo suficiente evidencia para culpar a Black. Devont y Kerrwall Police fueron otra vez en busca de la posible conexión en el caso Janet Tate en junio de 2014. Black fue arrestado el 14 de julio de 1990 cerca de Stone, Escocia. Fue visto arrebatar a una niña de seis años de edad de la calle en su camioneta. Un jubilado, David Herkers, llamó a la policía. Después de abusar sexualmente de la aterrada niña de seis años en un área de descanso, Black regresó al mismo pueblo. La policía lo estaba esperando y lo arrestaron. En un allanamiento a la casa de Black se encontró una gran colección de pornografía infantil. Al mes siguiente, Black fue declarado culpable de secuestro y fue condenado a cadena perpetua. La policía sospechaba de Black por los asesinatos de Susan Maxwell, Carolyn Hawk y Sarah Harper. Revisaron los reversivos de gasolina y finalmente lo culparon por el triple asesinato, además del intento de secuestro de una adolescente de 15 años que logró escapar de un hombre que intentó arrastrarla a una camioneta en 1988. El 13 de abril de 1994, Black fue sometido a juicio en Mount Hall, Newcastle Upon Town y negó los cargos. Teniendo miles de recibos de gasolina, la fiscalía fue capaz de poner lugar a todas las escenas y mostró similitudes entre los tres asesinatos y el secuestro de la niña de seis años que había sido rescatada. El jurado normalmente no permite conocer condenas actuales o anteriores del acusado, pero en este caso el juez lo permitió. El 19 de mayo, el jurado encontró a Black culpable de tres asesinatos, además del intento de secuestro de un adolescente de 15 años llamada Teresa Turnhill, fue sentenciado a cadena perpetua. Esta sentencia haría que Black permaneciera encerrado hasta el 2009, cuando habría cumplido 82 años. El 16 de diciembre del 2009, Black fue culpado del asesinato de Jennifer Cardi. Fue encontrado culpable el 27 de octubre de 2011 y fue condenado a una cadena perpetua más por la Harm Crone Court. El 8 de diciembre de 2011 se le dijo que debía tener como mínimo 89 años para considerar su libertad. Black fue atacado en su celda de la prisión por Wakefield en julio de 1995 tras ser emboscado por dos reclusos. El convicto Andre Wilson le arrojó agua hirviendo mezclada con azúcar en un intento de arriscarle la piel. Más tarde, mientras lo golpeaba con la pata de una mesa, el asesino Crank Headley lo apuñaló con un cuchillo improvisado en la espalda y el cuello. Headley, más tarde diría a la policía, voy a matar al próximo violador que se acerque a mí. Un tribunal posteriormente escuchó que Black era un prisionero particularmente notorio debido a la naturaleza de los delitos por los que fue cumplido su condena. Fue por esta razón por la que se convirtió en un objetivo. Black murió el 12 de enero del 2016 por causas naturales en la prisión de HMP McBerry en Irlanda del Norte. Y bueno, vamos a dejar un pequeño video sobre este asesino de estas niñas, Robert Black. This is Robert Black, now the worst child serial killer the UK has ever known. He's been found guilty of the murder of Jennifer Cardy. Her family have had to wait 30 years for justice. We have the relief of knowing that the perpetrator of this gruesome, horrible crime has been brought to justice. Robert Black stole the life of our daughter Jennifer, but Robert Black didn't steal the lives of me and my family. Police have released an interview with Robert Black. I'd be driving along, I'd see a young girl, I'd go out and talk to her, try to persuade her to get into the van and take her somewhere quiet. One of his potential victims, Teresa Thornhill, managed to escape. I feel like I'm happy to be here and I'm happy that I've survived the tale. But then I look back and think about the poor girls that haven't survived. And I'm sometimes feel so guilty. His fourth murder conviction will prompt further investigations into other unsolved disappearances. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les esté gustando esta serie de videos de vecinos en serie. Es muy interesante analizarlos. Si es así, al final del video, a término, les dejaré la lista de reproducción de cada uno de los videos que hemos hecho sobre vecinos en serie. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dad un me gusta y suscribirle si no lo están. Abajo en la descripción del video les dejaré también mis redes sociales para estar más en contacto. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.